Las camisetas de edición limitada del FC Barcelona con el célebre logo de la lengua fuera de los Rolling Stones ha causado furor entre el público, que ha agotado en cuestión de horas las existencias de las elásticas azulgranas para el Clásico, con un precio de 399 y 2.999 euros, con tan solo algunas unidades disponibles en la versión femenina. El primer sold out ha llegado con la edición más exclusiva, con solo 11 unidades a la venta y firmada por los jugadores del once inicial del partido ante el Real Madrid de este sábado. Lo mismo ha ocurrido con las 1.899 camisetas, en honor al año de fundación del club, que se han agotado poco después. Una forma de calentar los días previos al Clásico, donde el público podrá adquirir otros productos de la colaboración entre la banda británica y el club culé, con la cápsula Barça X Rolling Stones, la primera colección de ropa que Barça y Spotify lanzan coincidiendo con el cambio de logo en un clásico, que anteriormente ya contó con la versión del búho de Drake o la Motomami de Rosalía. En el caso de esta colección de ropa, la línea consta de camisetas, sudaderas, chaqueta Bummer, gorro de color negro, bufanda con el texto Start Me Up y una camiseta retro inspirada en los modelos que lucía el Barça a principios de los 60, época en la que se constituyeron los Rolling Stones. Además de estas piezas, también está disponible en el e-commerce del club la edición limitada del vinilo de Hackney Diamonds, con motivos azulgranas que hasta ahora estaba a la venta de forma exclusiva en la web de los Rolling Stones, y que ya figura como agotado en esta plataforma. Los Stones sacaron a la luz el pasado viernes su nuevo disco Hackney Diamonds, el primero con canciones nuevas de estudio desde 2005. Un regreso esperado y triunfal, 18 años después de su último trabajo. Para rendir homenaje al grupo, el mítico logo de la banda también estará presente en el frontal de la camiseta del equipo femenino en el partido de la Liga F que se jugará ante el Sevilla el domingo, 5 de noviembre en el estadio Johan Cruyff.